Hay otras actividades que se pueden hacer, por ejemplo, kayak se puede hacer, esquí acuático, pero no donde hay lugares turísticos así que están muy llenos. Bueno, es que es prohibido hacer ejercicios en estos equipos de motos, donde está antes de la reventación, que le llamamos, no lo puede hacer en ese tramo. Como también, si se aborda una embarcación, tiene que usar el chaleco salvavidas. Dice que van a hacer un tour en Lancho y nadie lleva chalecos salvavidas. Pero esta es la puntilla. En diferentes áreas, en diferentes lugares, en el lado de Los Pangos, en el lado de Cortepeque, en la puntilla, en el estero. Y entonces, ¿qué ocurre? Vienen los problemas. Vienen los problemas y ya no digamos si anda tomado, manejando una moto acuática, imagínate. Sí. Se da un atentado. Ustedes, por ejemplo, la presencia que va a haber en las carreteras es importante. Más que todo, cuando vienen, debe haber pasado el día, es que me imagino yo, sean las detenciones. Bueno, los dopajes, los controles vehiculares con pruebas antidoping se desarrollan en todo momento, Milena. En la mañana, más que todo, es para que la gente entienda que hay presencia. Porque no esperamos encontrar en la mañana. Para que digan, uy, voy a hacer cuidado para que los regresen. Sin embargo, ya lo hemos hecho. Ya hemos detenido personas que el día anterior han estado tomando mucho. Y tomaron el carro en la mañana. Y agarraron el carro en la mañana y fueron detenidos. Nada menos en estas vacaciones pasadas, una persona de nacionalidad mexicana, en diciembre, en el kilo 5, a las 10 de la mañana con 400 miligramos de alcohol. Y no había tomado en la mañana. Lo que pasa es que a las 5 de la mañana había dejado de tomar y ya estaba intoxicado. Son 1.200 los efectivos de la policía de tránsito. Más los 60, 69 controles del BMT, de la unidad antidoping. Más los 21 controles, 22 controles de la dirección de toxicología que yo presido. Son los que vamos a estar dando cobertura. Empezamos desde el viernes en la noche y vamos a terminar el lunes de Pascua a las 6 de la tarde para garantizar que las personas que logremos detener serán un accidente menos, una tragedia menos, menos luto para la familia. Sí, es que la verdad es que no tenemos cultura de prevención. No, Milena, desgraciadamente somos el país donde se mueren aproximadamente de 3.5 a 4 personas al día en carreteras. Es una epidemia la que tenemos de muertos en carreteras. Sí, pero esto es por imprudencia. Hay muchas causas. Desgraciadamente las causas que tenemos registradas no se les hace la prueba científica de la Alcotez o la prueba de alcoholemia. No podemos definir claramente en qué lugar está el alcohol involucrado. La percepción popular usted la puede ver en la calle y la gente lo que le dice es que andan bolos. Pero las causas que reporta tránsito, el accidente de tránsito por alcohol es la séptima hasta la décima causa. Doctor Cuca, aquí en El Salvador todavía no existe el dispositivo para una persona alcohólica que tiene que soplar el vehículo para que arranque. Todavía no tenemos vehículos inteligentes. En otros países hay vehículos inteligentes donde tiene que soplar la llave. Y si hay alcohol o hay sensores adentro del vehículo donde si hay presencia de alcohol no enciende el vehículo. Deberíamos de tener, dado que tenemos una gran cantidad. Milena, somos el primer país latinoamericano con mayor cantidad de muertes provocadas por el alcohol. 27.4 muertos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que en verdad no es solamente la presencia policial, no es solamente las medidas de represión, con las, como decíamos, con el machete. No, no, no es eso. También hay que educar y también hay que regular las bebidas alcohólicas. Exactamente. Y si no puedes tomar las medidas de poner, como decíamos, un conductor asignado, váyase, no sé, a quedar a un lugar donde uno tenga que manejar, qué sé yo. Pero realmente es muy peligroso porque no solo se expone su vida, la de su familia, sino que la de los que están alrededor suyo. Y lo otro quería agregar que si se sanciona, que la paguen, que se cumpla realmente. Y platicábamos de que si bien es cierto, es mínimo, pero si se hace que se cumple, si efectivamente le ponemos una, le ponemos dos, tres, ya se le toque el bolsillo, efectivamente lo va a sentir. Porque nada menos con el tema de las cuadrimotos. Le ponemos una infracción y él saca otra moto. Le ponemos la infracción, saca otra moto. Ese es como aquel que maneja un bus y le ponen esquela, andan como cien esquelas y nunca la pagan. Entonces, cuando se haga sentir que realmente ellos se les afecta el bolsillo, van a lograr incidir. Sí, ahora, estaba viendo por ahí imágenes también de la Ruta de las Flores, que creo que también si uno no quiere tomar un tour, pero uno puede seleccionar, por ejemplo, Irapaneca, tú decías Suchitoto. Suchitoto tiene realmente bastantes sitios lindos donde viene. Sí, Suchitoto sí, tiene bastantes sitios. Bueno, está la parte colonial, que es el centro de la ciudad. También, bueno, como todos nuestros pueblos vivos, tienen su ruta gastronómica también para probar esas delicias. ¿Y eso se da en los parques? Eso se da en el parque central. Hay muchos ahí que pueden encontrar diferente variedad. El mercadito de artesanías también. También puedes disfrutar de un rico almuerzo con la vista del lago de Suchitlán. Y los diferentes también hotelitos que ofrece y que tiene Suchitoto también para que la familia vaya a disfrutar de manera, digamos, si quieren tomar, pues que se queden mejor a dormir y regresar hasta el siguiente día, pues para poder también conocer un poquito más de la cultura y también ahorita que es Semana Santa, pues la cultura religiosa que tiene. Eso te quería preguntar. Sonsonate es uno de los puntos también estratégicos. Sonsonate es bastante mencionado. También San Miguel, con toda su cultura que tienen en esta Semana Santa, desde las alfombras, desde sus procesiones, todo eso pues que aporta un poquito más al turismo, no solamente de conocer lugares, sino como las diferentes culturas que tenemos. Turismo religioso. Exacto, acá y las tradiciones, ¿verdad?, que tenemos acá en nuestro país que también es recomendable para nosotros.